Como verán, está muy oscuro y estamos haciendo un video y como verán la cámara se ve muy oscura, por eso voy a ir a prender la luz y voy a explicar lo que me pasó. Sí chicos, soy yo, soy Jimena, como ya me conocen, como verán, aquí soy André, tenía unos dos dientes de aquí, tenía dos dientes y se me cayeron. Estoy muy feliz porque me va a traer ratón Pérez, pero no se los puedo enseñar porque mis dientes están reposando, porque tienen que estar un ratito en cloro y como ven estoy muy bien. No me pasó nada en la cirugía que me tienen que quitar los dientes, no me pasó nada. Bueno, no lloré para nada, no, yo les voy a poner el ejemplo si lloran, porque no lloré para nada. No, no lloré para nada. No, no lloré para nada y era rico, pero no pareciera como la chilendrina. Bueno, hoy no se trata del tejer de los dientes, el tema es que como yis tianguis fui a comprar. dije esto esto es youtube youtube mis primos también son ellos también son mis youtubers mis primos y me pidieron hace un vídeo de slime comprados en el tianguis y aquí se los traen bueno vamos a comenzar es una pelotita 3 que tiene diferentes colores verde rojo amarillo de orbeez está hecha con orbeez tiene muchos orbeez qué creen amigos estaba en esta pero se me rompió y por eso voy a enseñar cómo estaba cómo se podía de aquí se rompió el cebollo a ver si le alcanzan a ver qué es el lomito que vean cómo se veía qué es el lomito que te haya ¿qué es así? ¿qué es? ¡qué es! ¿no hay? hay ¿qué es? qué es el lomito todo ¡Ay! ¡Ay! Esperenme, chicos. Bien. Voy a entrar en las bolas. Y la voy a arreglar con esta liga. Tengo aquí una liga. ¡Ay, ya se siente raro! ¡Ay, ya no se siente! ¡Uy! Ya sé que me estoy cargando un montón, pero es por el piel de la piel. La pelota. Le voy a decir a mi papá. El se está durmiendo mi papá y dice, ¿me dejas dormir mejor un ratito? Te vengo, voy para la frente. Y ahora las amarraron, miren, así quedó, miren. Ay, otra vez, no. Bueno, hay que tener la que dejar de ir. Vamos a ponerla, que hay que colocarla. Y ahora vamos con este. Me regato de la bolsa. Y esta pelota me costó 10 pesos y este me costó 4 pesos. No creo que los primos, bueno, bueno, no crean que les dije que al principio les dije que mis primos me habían pedido esto. Era una mentira, era una mentira. Este, yo dije, yo creo que mis amiguitos estaban, este, iban a, van a pedir, como les encanta el slime, les debo de comprar esto. Y este, ya vi todos estos slimes y me encantaron, les fascinaron. Dije, estos se los voy a llevar a mis, a mis casi amiguitos. Amiguitos. Y ya, como ven, ya, 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 ya se hacía en el video. Y por eso, en este es un flow free, como muchos de ustedes los conocen, es de Helen. Y este me encanta. Ahora vamos a guardarlo en su bolsita. Es que le voy a hacer lombreis para que pase su bolsa. Porque no me tarde mucho. Este es como una bola. Ah, es que no. Tengo buen bolsa, así que sea gracioso. Lo metí en su bolsa. Lo voy a poner por acá. Hasta el último les voy a mostrar mi favorito. También tengo este, que es un moco de gorila. Un moco de gorila, eso lo voy a sacar en la mitad porque no quiero sacar todo. Un moco de gorila, eso lo voy a sacar en la mitad porque no quiero sacar todo el moco de gorila. Acá tengo más. Pero también es uno de mis favoritos. Me encanta la pelota, un moco de slides. Disculpenme, es que ya había jugado con ellos y no. Le dije, voy a hacer un video, mejor no. O sea, mejor sí, mejor no. Y ya decidí. Pues me quedo. Voy a llenarlo en el polka. Te iba. Tengo miedo de que espante a mi papá. Estamos con este, que es muy poquito. Esto es la hipera. No importa. Como un gel slime, un slime de gel. Ah, este me costó, y vendía una pelota en 10 pesos, pero la corté. Y la pelota en 10 pesos me costó igual que esta. Que me costó 10 pesos. Que me costó 10 pesos. Todo me costó 10 pesos. Ah, no, este es 10. No, sí. No, no, no. Todo me costó 10 pesos. Solo la pelota en 10. Y los tres son las pelotas. Ay, ni les enseñé cómo le estaba envasando esto. Se estira mucho. Se estira, pero ya se le rompió. No se estira tanto, pero dije... Uy, es que le meto mucho los dedos. Ahora vamos a ponerlo por aquí, donde estamos poniendo todas las pelotas. Y hasta los novios. Mi favorito, que es este. Este es el último, y es mi favorito. Miren cómo se ve. O sea, voy a arruinarlo. Ay, cómo que duelen. Vamos a ver. Este es mi favorito, que está... Si ustedes lo quisieran sentir, está muy súper esponjoso. Estira bastante, ustedes. Estira bastante bien. Está muy esponjoso. Está súper esponjoso. Está súper esponjoso. Está súper esponjoso, súper rico. está súper rico me encantó este slime es mi favorito que tal si no me deslamos con un poco de esto vamos ahí está ahí vamos a mezclar sigue más esponjoso ay me encantó este slime así lo mezclamos con todo este primero pero solo un pedacito porque este es un poco de gorila y no le voy a hacer daño a mi slime vamos a mezclar voy a hacer un poco más a ver que si hace se está sintiendo igual ay no ya se hizo un slime que me encanta ay yo le iba a poner esta tapa este ya se que soy muy palanchina como dice Peppa pero ya no bebe era cuando era bebé también dice mi mamá era palanchina ay no se hizo bien suavecito voy a poner un poco de este rosa para ver si pudieran tocarlo se sentiría todo si se le pone y no tanto de esto un poquito así solo es triste y ponerlo a ver lo verde si se le quito si se le quito vamos a echarle un poco de este azul solo un poquito la vamos mezclando sabe bien rico ay no está bien rico este fue mi favorito ay no está bien rico este sabor mi favorito sabe de pocos no pasa nada ay no pasa nada no pasa nada mi mamá que tenía las manos azules y le manché todo ay que rico está bien bonito me encantó este es mi favorito ya me acaban su botecito ya está bueno chicos espero que les haya gustado este video si fue así denle like suscríbanse y comenten bye les pido nos vemos no ¡Gracias!